...y en sí, hombre, ese diario, oye, supongo que vais a tratar con la nada. Porque claro, con los resultados electorales que ha habido, aquí... ...outra... ...sin quererse a continuación... En aquel momento, en aquel momento, en aquel momento, era un momento muy decisivo, muy decisivo a España como lo hubiera sido antes, en el verano anterior. Y si usted relee toda la prensa española del julio, agosto, septiembre del 95, usted ve qué se debatía en el Parlamento y qué se decía de los jueces y de los fiscales. Gracias.